Si tuviste un pasado en tu vida Si no tienes el valor de contarte con la vida Piensa bien que en este mundo han habido seres más inocentes que tú Y no han caído No te justificas al pensar que fuiste el ser más desgraciado en esta vida Piensa que llega el momento en que aprendas a vivir Y que tus pensamientos tengas Y no metas que seguir Oye bien este consejo Óyelo bien mi viejo Si te montas al caballo Apéjate porque no es bueno Que yo te digo cosita buena el consejo Apéjate del caballo pollito yo y este consejo viejo Apéjate mi consejo Que yo te digo mira que llegas a viejo Apéjate mi consejo Escucha bien mamá, escucha bien mamá este consejo Apéjate mi consejo No te metas mamá, te quilla que eso te causa mareo Que yo te digo que me lo dijo mi abuelo Apéjate mi consejo Escucha que escucha que escucha que escucha el consejo Apéjate mi 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 consejo Que lo que trae con esa buena vida yo te lo dejo Apeate mi consejo Apeate, oye